Hola, estamos hoy aquí con Alicia que ha venido a esta clase particular de Midori porque en el horario de taller no podía venir y estamos con ella tan ricamente aquí. Estamos trabajando el craftage, mirad, lo hemos mojado en una palangana, lo hemos arrugado todo lo que hemos podido y ahora lo estamos secando. Lo secamos primero un poquito así para que tome la forma y luego lo abriremos y lo seguiremos secando. Nos quedamos aquí currando. Mira, hoy han venido a visitarnos las clientas más cocolocas de Scrap House de Aragoza, que son Yoli con su hija Naya y Celia con su hija Lucía. Y mira, les encantan los sellos de cocoloco. Mira, se llevan todos los nuevos y rotuladores de la señora Granger para pintar. Y Yoli que ya nos hizo un desfalco el otro día y ahora viene a por más, que se ha quedado cortado. ¡Adiós! 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 Bueno, pues aquí estamos Alicia y yo, que hemos terminado ya el taller. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. La verdad es que te has hecho súper ameno, de mi rastro particular pues estoy yo sola, a la que voy a mentir, pero ha sido una goza. La verdad que me ha gustado un poco y queda precioso. Me ha llevado mucho. Muy bonito. Pues ya sabéis, si queréis hacer cosas tan chulas, pues pasaros por aquí, por la tienda, que alguna cosa haremos. Bueno, nos despedimos. ¡Chao! Hoy os quiero enseñar la estantería que tenemos de cintas por metros, que vendemos por metros, para que veáis las cintas más bonitas que tenemos. Y no hace falta llevarse el rollito entero. Os ponemos de un metro en adelante lo que queráis. ¡Mira qué rastro! ¡Mira qué rastro! Y luego os quiero enseñar las letras que tenemos para decorar, que las vendemos así o decoradas ya. Que creo que ya habéis visto alguna por ahí. Estas miden 20 centímetros y luego aquí tenemos las que miden 15. Ahí están las que miden 15 centímetros. ¿Tenéis de los dos tamaños? Bueno, a ver qué llevan estas huevedas, porque como con el calor que hace igual han salido los pollos. Igual, mamá, ábrelo, 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 por favor. Ahí. Que no puedo, estira. Del plástico, del plástico, no de la huevera. Vea. Ahí. Me dejo esto. A ver, se lo corta. A ver qué hay. ¡Ay, qué cookies! Nos parecen una monada, estos Bucker Twine. ¡Ay, qué chulo! A ver, a ver este. Otro. A ver. Este. ¡Uh! ¡Lila! ¡Lila! ¡Qué polluelos más monos! ¡Ah, que sí! A ver. A ver. ¡Lila! En azul. ¡Ay, qué cookies! ¡Es rojo! ¡Ay, qué cookies! Y luego, estas bolinas, que los venderemos sueltos supongo. A ver. Bueno, pues nos vamos a ir colocando todas estas cosas. Bueno. Hoy me toca subir aquí, a nuestra craft room, a preparar el siguiente taller, que lo vamos a hacer con la colección Mediterráneo. Va a ser un mini álbum de chulo, así que hoy me toca trabajar aquí. Os quiero enseñar un rinconcito, justo el que tengo detrás. Mirad. Mirad qué mágico que tenemos esas vallas puestas. Y ahí vamos colgando, pues, cosas bonitas que nos van regalando los amigos, cosas que vamos comprando que nos gustan. ¿Veis? Os enseñé un poquito. Este sellito, este sellito que lo tenemos que estrenar de una ONG, que nos compramos. Este, que creo que ya lo habéis visto en una libreta. Estas pinzitas que me regaló mi amiga Eva. Esas popel letters que me regaló mi amiga Ana. Bueno, un poco de cosas bonitas. Poco a poco lo iremos rellenando. ¿A qué es chulo? De ahí, bueno, creo que esto ya lo visteis en mi casa. El mueble de papeles. Y esta, la verja que tenía detrás de... En casa también, detrás de una de las puertas, pues la he traído aquí también. Para los papeles ahora en casa ya no queda prácticamente nada. Lo he traído todo aquí. Y esto poco a poco, pues lo iremos poniendo bonito. ¡Hala! Me voy a poner a trabajar. ¡Os ha venido un pedido nuevo! Dio naif con un montón de cosas chulas. Mirad lo que se ve por ahí.